Trabajo en el área de políticas, normas y procedimientos de la Dirección General de Compras Públicas en Santo Domingo. La parte que yo voy a abarcar es cómo nosotros, o sea, cómo el sistema, no es que lo ha implementado por sí, pero cómo desde la dirección nosotros creamos el enfoque a este principio. Gracias. Bueno, un panorama, un pantallazo de lo que es la República Dominicana para quienes no conocen, una población de 10 millones alrededor, ese es el exceso actual, la diversidad en mujeres y en hombres, el presupuesto que nosotros manejamos en dólares, o sea, la chica no me no me pusieron ni el manejo en dólares, pero es mucho dinero, representa millones y millones y millones, representa el 3.33% del PIB y nosotros tenemos ahora mismo dos políticas públicas enfocadas en las MIPIMES y en las mujeres. MIPIMES de producción nacional y sectores nacionales como los destiles, el área de zapatos, la alimentación escolar, las mochilas, los suplementos del colegio, de las escuelas, etc. Y el 64.32% de los servidores públicos son mujeres, que esto particularmente en la dirección, nosotros enfocamos mucho lo que es la política en las mujeres. El panorama actual, como yo les iba comentando, yo me voy a basar más en la parte normativa y después al final de la presentación voy a decir cómo es que nosotros aplicamos el principio. Tenemos tres tipos de adjudicación, basada en costo, basada en calidad y basada en costo-calidad. Dependiendo del tipo de contratación que nosotros podemos hacer, desde la dirección recomendamos, ya sea el costo, que se tome el menor precio, ya sea que se tome la calidad de servicio, o del producto, o de la obra a construirse, o el método combinado, costo-calidad. Bueno, aquí en esta parte es que nosotros incorporamos lo que es el principio valor por dinero. Allá en la dirección general, nosotros revisamos pliegos, revisamos procesos. En esa revisión de pliegos preliminar, que son las bases del procedimiento, nosotros antes de la apertura de ofertas, investigamos primero el pliego y nos acercamos a la institución y procedemos a revisarle ese pliego y conjuntamente con esa revisión nos vamos a las especificaciones técnicas y ahí vemos dos puntos. Vemos si las especificaciones técnicas en realidad satisfacen la necesidad que ellos quieren abarcar y si el producto que ellos están comprando están tomando en cuenta el ciclo de vida completo. Un ejemplo, hace unas semanas yo tenía un caso particular que era el de equipos médicos y la institución particularmente compraba el equipo sin la instalación. O sea, en sus especificaciones técnicas y en sus condiciones contractuales no estaba lo que era la instalación ni tampoco la garantía del producto. Resulta que en República Dominicana no somos productores de equipo. O sea, allá llegan los equipos y se ensamblan en el lugar de ejecución o en el hospital, pero la institución al comprar, o sea, cuando hizo el pliego no se dio cuenta que en sus condiciones contractuales, porque tampoco era en las especificaciones técnicas, no solicitaba al proveedor la instalación obligatoria y el servicio de mantenimiento por esa instalación. Entonces, ¿qué iba a resultar de esta contratación cuando ellos recibían esos bienes? El proveedor no se lo iba a instalar. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de las especificaciones técnicas y al final, si hubiese seguido esta contratación, la institución hubiese tenido que volver a contratar o hacer una contratación directa con estos técnicos para que le instalen el producto. Nosotros en este aspecto le solicitamos a la institución de manera formal que incluya dentro de sus especificaciones técnicas esta condición contractual de la instalación y del mantenimiento durante el tiempo que el hospital necesite o que el mercado exija, porque dependiendo del mercado, si ofrece dos años, cuatro o cinco, era que la institución tenía que hacer el requerimiento. Particularmente, en República Dominicana, la ley dice que las instituciones tienen que adjudicar al mejor precio. Pero nosotros, poco a poco, por lo que son las revisiones de los pliegos y de los procesos antes de la apertura de ofertas, nosotros tratamos de que ellos, en ese mejor precio, cuando es por calidad, incluyan las condiciones previamente, las condiciones técnicas contractuales y después que el proveedor haya pasado estas pruebas, se elija por el menor precio. Allá todavía está el cliché, o sea, como se diría, de que adjudiquen por el menor precio, siempre y cuando pasen las condiciones técnicas. Respecto a los temas transversales que todavía están en la República Dominicana, es la situación actual de la política que hace más lento el proceso de reforma de la ley. Nuestra ley, en realidad, es una ley general simple, sencilla, de algunas 10 páginas o 15 páginas, como muchos, donde marca los principios generales y las definiciones de los procesos y qué debería de haber en el reglamento de compras. Pero sin embargo, como ya hemos avanzado bastante en la aplicación de la ley, la ley es de 2006, pero se empezó a aplicar en el 2012. Y bueno, estamos a cinco años y hemos detectado varias fallas, varias irregularidades que no nos permiten a nosotros a veces fiscalizar. No nos permite, entonces, actualmente nosotros estamos en ese proceso. Respecto también a la inexistencia de un régimen efectivo de sanciones, a veces con las revisiones de pliego, nosotros recomendamos, pero sin embargo, las instituciones a veces dejan las especificaciones técnicas y las condiciones contractuales tal cual, o sea, no le dan valor, no le agregan nada, entonces en ese punto nosotros particularmente no podemos hacer nada porque estamos limitadas porque no podemos sancionar. Nuestra función es más bien supervisora y reguladora que es sancionadora. Y respecto a la participación de las MIPIMES y las empresas de naturaleza extranjera en el mercado público. Nosotros sí nos focalizamos mucho en las MIPIMES, también tratamos de que las especificaciones técnicas y las condiciones de contratación sean acorde al mercado donde están estas empresas donde hay mayor participación de MIPIMES. Y respecto a las empresas extranjeras, por la diversidad de tratados que ha firmado la República Dominicana de manera comercial, nosotros le tenemos que dar a varias, a multitudes de empresas, principalmente de Estados Unidos, el trato igualitario en las compras. Bueno, nuestra propuesta actualmente es la implementación del portal transaccional. Hace dos años aproximadamente nosotros empezamos con la implementación de este portal. Y respecto al portal hay una fase donde se le exige a la institución que incluya todas las condiciones técnicas y contractuales del producto. Y que a través de esta implementación nosotros lo que buscamos es que se transparenticen más las compras, sino tan solo eso, que lleguen a todos los proveedores y el proveedor conozca su mercado y también la institución directamente conozca el mercado al cual se dirige. Porque a veces las instituciones son muy normalistas. ¿En qué sentido? Si la ley dice que son dos invitaciones, hacen dos invitaciones. Y casi siempre adjudican a que el mayor precio, porque el menor precio a veces no le conviene o no le dan sus ventajas económicas. También nosotros trabajamos mucho con la capacitación a todos los actores del sistema. Trabajamos particularmente con las instituciones en la parte de las especificaciones técnicas en que ellos abarquen todos los aspectos que incluye el ciclo de vida del producto. Porque casi siempre, o sea, no por decirlo normal tampoco, lanzan licitaciones sin un estudio previo. Si un estudio previo del mercado desconocen los precios del mercado, desconocen para qué le va a servir este producto, por qué lo necesitan de tal forma. Por ejemplo, a veces mandan a hacer los uniformes sin el color oficial del Estado, que es un tipo de azul, lo mandan a hacer azul, sin ningún tipo de explicación. Pero como ya todo está arreglado, o sea, para que se queden los mismos proveedores y no haya una participación. Por ahí nosotros casi siempre, o sea, le suspendemos el proceso de manera oficiosa, pero al final la política pública que busca que todos los niños tengan el uniforme sale perjudicada. Y la modificación de la ley y la reestructuración de los documentos estándar, acorde a las necesidades actuales. En la reestructuración de los documentos estándar también pasa que nosotros tenemos los pliegos base, y en los pliegos base está lo que es el mejor precio, pero las instituciones no indican cuál es su mejor precio, ni tampoco indican, o sea, perdón que sea un poco reiterativa, a las condiciones particulares de contratación respecto del ciclo de vida de este producto. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta en particular? Buenas tardes. Una consulta. Nos estaba hablando de que ustedes revisan los pliegos, que aquí en el Perú se denominan bases. Quisiera saber cómo definen qué entidades o qué procedimientos van a ser seleccionados para hacer las revisiones por parte de la entidad que usted representa. Bueno, en principio se toman en cuenta dos puntos. La aleatoriedad del sistema, hay un departamento de monitoreo que tiene unos estándares básicos, por ejemplo, como es la convocatoria, o sea, está en la ley, la convocatoria y que suban el pliego de condiciones que lo caren. Cuando una institución no respeta el plazo de la licitación, ni tampoco carga el proceso, nos notifican en el departamento y nosotros de manera oficiosa tenemos que revisar el procedimiento. Y revisar el procedimiento incluye revisar las bases. Ese es el primer punto. Hay otro punto que es cuando hay una denuncia de un proceso en curso. Si hay una denuncia, ya sea por un proveedor actuante o por una asociación o ONG que dice que este procedimiento está direccionado o que, por ejemplo, con las condiciones de entrega que hay que entregarlo en cuatro meses porque el barco llega con este equipo en cuatro meses y las condiciones de contratación dice un mes, ahí nosotros también accionamos. Pero revisamos el pliego y en todo caso, cuando ya el caso es muy controvertido, tenemos que accionar de manera oficiosa que ahí es que se discute la discrecionalidad de la institución. Hasta dónde podemos llegar, si podemos suspender o no. Pero casi siempre se suspender. Otra pregunta. Bueno, muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.